Muy buenas a todos familia, espero que estéis geniiiial Yo también estoy genial Y el vídeo de hoy va a ser algo nuevo, una nueva serie para el canal Tenía ganas, llevo tiempo pensando Que nueva serie, que nuevos vídeos puedo sacar para el canal Y he llegado a esto Voy a empezar con una serie que va a ser los famosos mejor vestidos Va a ser por mis gustos, por lo que a mi me gusta Por mi estilo a la hora de vestir y mis preferencias Puede que para muchos de vosotros lo que a mi me gusta El estilo de ropa que a mi me gusta, no os guste Y lo que a mi no me gusta, os guste Pues nada, vamos a empezar y deciros que si veo que hay mucho apoyo en este vídeo Le dais muchos likes, seguramente traiga la segunda parte Porque hay más gente que me gustaría enseñar en esta serie También deciros que puedo hacer un episodio dedicado a instagramers mejor vestidos Siempre hablando de streetwear, no de vestir bien, de gala ni nada de esto Siempre de streetwear Por cierto, que no se me puede olvidar Muchísimas gracias a todos por vuestros comentarios Vuestros likes y todo vuestro apoyo en general Sois los putos Que quede claro que aquí solo vamos a juzgar la ropa Solo voy a hablar sobre su estilo a la hora de vestir Sus outfits Y nada más No me voy a meter con su música Porque puede que algunos de los que salgan no me guste su música O lo que hacen, porque no tienen por qué ser solo raperos Aquí estamos para hablar de ropa Nada más Voy a empezar con Travis Scott y lo primero que se me viene a la cabeza son Box Logos Box Logos Box Logos Supreme Jordans Y camisetas vintage Eso es lo primero que se me viene a la cabeza Si que es verdad que también usa marcas de diseñador Vale, marcas más caras Pero si algo se me viene a la cabeza de primera son los Box Logos Tiene que tener una colección increíble Y es que lo hemos visto con todo tipo de Box Logos Tanto hoodies como crewnecks como camisetas También lo hemos visto con accesorios Le vimos con la colección del Louis Vuitton por Supreme También sabemos que usa mucho zapatillas Jordan Retro Vale, lo hemos visto con infinidad de pares de Jordan Retros Y también con Vans Hace tiempo también le vi una foto con unas Gis y Dadidas Pero ahora está con Nike Ya que todos sabemos sacó sus Air Force One Las Travis Scott Últimamente se está viendo mucho usar sandalias de diseñadores Cosa que a mí no me termina de convencer Mola bastante lo de las camisetas vintage Y también que se la ha visto en algún pantalón de capa Ya sabéis que a mí me encanta la marca capa Se puede decir perfectamente que Travis Scott está muy metido en el streetwear Que también se la ha visto con marcas como Gosa, Betemont Y que tampoco tiene un estilo muy único Vale, sí que tiene piezas chulas, outfits chulos Pero no es un estilo único suyo Siguiente tenemos a Jaden Smith Que sí que tiene un estilo único Últimamente se está viendo con unos outfits muy pero que muy locos Atrevidos Pero que son su línea, vale No ves otras personas usando tanto este tipo de outfits Hemos visto los pantalones llenos de parches Con infinidad de gráficos Mucho denim, vale Usa mucho denim Usa también algunos objetos, accesorios Hypebeast, vale Pero no es un Hypebeast Le hemos visto alguna vez con las zapatillas Human Race de Adidas Que son cosas que le gusta a los Hypebeast Pero él no lo es Él tiene su estilo propio Y sí que a veces complementa sus outfits con alguna cosa con Hype Vale Yo también A mí me gusta Supreme Me gusta una zapatilla que le gusta a los Hypebeast también Pero yo creo que mi estilo No es el estilo del típico Hypebeast Que solo quiere llevar box logos o vape Y no sabe ni combinar Solo por llevar cosas Hype Y a mí eso no me gusta Entonces aquí se puede ver en las fotos que os estoy dejando Que Jaden Smith tiene su estilo Que no copia a nadie Que no siga al rebaño y es único Siguiente voy a hablar de Virgil Virgil Hablo Que es el fundador de Off-White Marca muy conocida por la gente que está puesta en la moda Vamos a hablar de su estilo No de su marca Su estilo suele ser muy básico Cuando tiene que vestir Sabe vestir Y a veces aparte de ser un outfit básico Le añade una pieza O la parte de arriba O el pantalón Que resalte Vale Pero sí que suelen ser bastante básicos Sus outfits Se le ha visto muchas veces usando Supreme Desde la collab de The North Face Con Supreme El naranja Tanto la Puffy Como el Anorak Se le ha visto con las dos También se le ha visto con algún box logo que otro Y con prendas de su propia línea Como os digo Viste bien Y diferente Con su estilo Pero no va llamando tanto la atención Como muchos otros celebrities Siguiente tenemos a Kanye Kanye En mi opinión No es que vista bien Directamente él crea tendencia Y lo lleva haciendo durante mucho tiempo Y más ahora Yo creo que ahora está Haciéndolo muy bien con su línea de ropa Con la Yeezy Season Con la ropa última de calabasas Lo está haciendo muy bien Para mí Kanye es un genio Crea tendencia Y también Se centra en lo suyo Le hemos visto alguna vez con Supreme Alguna vez con paras Tal y cual Pero el estilo de ropa es único Creo que tiene muy buenos pensamientos Muy buenas ideas No se queda estancado con un estilo Y lo que usa es lo que a él le gusta Y lo que él está creando Yo creo que lo está haciendo muy muy Pero que muy bien con su ropa Hemos podido comprobar Que si él se pone botas altas La tendencia va hacia ahí Sacó en su época hace dos, tres años La ropa súper ancha Súper holgada Y todas las marcas Incluso Zara Tal o de H&M Todo Se fue Hacia ese Rollito En mi opinión Está ganando experiencia Que no es fácil Esto de crear tendencia Y las piezas Que está trayendo ahora Creo que son un poco más Timeless Piezas que no se van a pasar de moda Así como la ropa oversize Es una moda que hubo una temporada Y ya como ahora pueden ser las zapatillas Súper anchas Súper gordotas Creo que lo que está haciendo ahora Ya es un poco más Ropa Para siempre ¿Qué es lo que busco yo? Yo en mi armario busco ropa Que no pase de moda Isaac Rocky Que también viste muy bien En mi opinión Hay veces que mejor Hay veces que peor También ha estado muy fuerte Con las camisetas vintage De grupos Rocky sí que le da muy fuerte A los diseñadores Lo hemos visto últimamente Con Valenciaga Que de hecho creo que es Uno de los responsables De que esté tan de moda Los chaquetones acolchados Lo hemos visto con alguno de Valenciaga Rojo me acuerdo Muy chulo Acolchado Lo hemos visto con algún chaleco También acolchado Y es uno de los responsables No solo él No digo que por él Sea esta moda De que este año Se haya llevado tanto Los chaquetones acolchados Lo hemos podido ver con outfits Muy chulos de Gucci También destaca por sus sneakers Tanto Air Force Ones Como Jordan Retros ¿Vale? Suele llevar muchas Jordan Retro También Otra persona que cuando tiene que vestir bien Viste bien Formal Y siempre con algún detalle Que le caracteriza También destaca su colección de ropa Con Guess Siguiente tenemos a Lil Pip Que descanse en paz Era un artista que a mí me gustaba mucho Personalmente Y su estilo lo he querido sacar Porque es un estilo Único Lil Pip sí que no se dejaba llevar Por hype Ni modas Ni nada Él creó su propia tendencia Rollo gótico También le hemos visto usar mucho El color rosa Marcas no tan conocidas Marcas más conocidas Le hemos visto desfilar Le hemos visto Con alguna pieza de gosha Le hemos visto también usar palas Pero ocasiones contadas La mayoría de las veces Estaba usando ropa Muy suya Otro con estilo único Y un poco loco Vale No es muy de mi estilo Pero lo quería sacar Porque sé que a mucha gente Le gusta este estilo Tampoco me disgusta Vale Es Tyler The Creator Ahora tiene su propia línea de ropa Golf Y es que este chico Mezcla todos los colores Vale Es conocido Por mezclar muchísimos colores diferentes Sus outfits son muy coloridos Muy suyos Lo mismo se te pone unas sneakers con un traje Lo mismo se pone un pantalón escocés Con un americano azul Una locura de outfits A mi la línea suya me gusta No todo es demasiado colorido para mi Por mis gustos Pero creo que lo está haciendo bien Tiene su estilo único Que es lo que importa No seguir al rebaño Siempre usando sus vans Siempre usando una gorrita No siempre Pero casi siempre lleva gorra Y piezas y estampados muy coloridos Yo creo que con su línea de ropa Lo está haciendo muy bien Es diferente Sigue siendo rollo skate Pero es único Vale Para mi es único Y se merece estar aquí Playboy Carti Otra persona a la que le gusta mucho Supreme Si tengo que pensar en algo así De él Se le ocurre el Supreme De primeras También tiene que tener una gran colección Muchos box logos Muchas piezas con height Pero a su vez Tiene un estilo bastante propio diría yo También yo creo que es uno de los responsables De que estén tan de moda Hayan estado tan de moda Las gafas estas Rollo Cobain Mucha gente se ha inspirado en él Con las gafas También mucha camiseta vintage Muchas Jordans Le hemos visto con los de North Face por Supreme Algunos de sus outfits son bastante retro ¿Vale? Estilo ochentero Noventero Y le da duro ¿Vale? Playboy Carti Le da duro A sus outfits Voy a proponer un reto Un reto para vosotros Para los suscriptores Si este vídeo pasa de los 3000 likes Este primer episodio pasa de los 3000 likes Me comprometo a grabar lo mismo Pero de los instagramers mejor vestidos ¿Vale? 3000 likes Y grabo ese vídeo Espero que os guste Hasta aquí el vídeo de hoy No hemos visto a muchos famosos Y sus outfits Porque también quería testear A ver que os parece la serie Si os gusta Si funciona Y así si funciona Tener alguno reservado en la recámara Para próximos episodios Si veo que funciona Traeré la segunda parte De los famosos mejor vestidos Y nada Que espero que os haya gustado la serie Algo nuevo Algo fresco Y que sois Los putos Vamos Un saludo Sincerfamil Peace